Salam Aleikum, bienvenidos, bienvenidas a un vídeo más. Estamos aquí hoy por el motivo del Día Internacional de la Lengua Árabe. Estamos aquí también con Elena. No sé si se ve o no, aquí estás. Y nada, ya sabréis más cositas sobre Elena próximamente, que estamos preparando cositas, cositas. Si no, abajo en la descripción os vamos a dejar más info. Igualmente, hoy, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy, Adam? Hoy vamos a hacer una actividad con motivo del Día Internacional de la Lengua Árabe, que vamos a estar por el centro de Granada, escribiendo nombres en árabe, gratis. ¿Gratis? ¿Gratis, gratis? Bueno, sí. Bueno, pues entonces eso, vamos a ir al centro de Granada. Hemos preparado ya incluso un cartelito que por aquí... Luego lo veréis. Luego lo vais a ver. Y nada, conectamos en un segundo. ¡Gracias! 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 ¡Aquí al revés! ¡Anda! ¡Venga! Justo me has pillado aquí leyendo esto en árabe, del azúcar moreno. Y nada, ya hemos hecho el vídeo de celebración del Día Internacional de la Lengua Árabe. Y nada, esperamos que os haya gustado. Vamos a ir por más ciudades y hacer exactamente lo mismo. Y nada, ¡feliz día de la lengua árabe! Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Más alama! ¡Suscríbete al canal!